¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden programar un spot grupero, poner el nombre de su grupo en la Roland SPS-X Pro y dispararlo de un pad, pues en el pad que ustedes quieran programar, les voy a decir cómo lo pueden hacer en este video. Así es que quédense, no se vayan. Así es amigos, bienvenidos, bienvenidos a otro videíto más. Los invito a que se suscriban a mi canal antes de empezar este tutorial, que se suscriban, le den click a la campanita para que les notifique cada vez que subamos video y por supuesto comenten, denle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando y pues más que nada es eso. Bueno, muchas gracias a todos los nuevos seguidores que se han suscrito a mi canal y pues bienvenidos, porque estamos haciendo shorts ahí de introducciones gruperas y creo que les ha gustado bastante a muchos suscriptores. Así es que vamos al tutorial de esta máquina de la Roland SPS-X Pro, cómo programar un spot grupero en tu Roland SPS-X Pro. Así es que vámonos. Pues ya estamos aquí en la Roland SPS-X Pro y vamos a programar un spot. Básicamente lo que tienen que hacer es conectar su memoria a la parte de atrás, ya lo tengo conectado acá de este lado, con el spot que quiero programar. Es un spot que programé para unos muchachos y pues lo vamos a programar en, digamos, en este pad que está aquí. Vamos a disparar el sonido de este pad que tenemos por aquí. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es irnos al menú, ahí está, y después de ahí pues vamos a donde dice a la opción de WAVE que tenemos por acá. Y pues con las flechitas estas pues vamos a seleccionar arriba, ahí está la selección de WAVE, por ahí no se nota muy bien, bueno. Pues ya nos fuimos a esa selección y después de ahí pues vamos a bajar a esta parte que dice IMPORT. Y pues vamos a bajar ahí, importamos, le vamos a poner ENTER. Entonces aquí, no sé si pueden ver, aquí está. Arriba pues tengo el backup de todos los sonidos, pero en esta ocasión solamente importé este spot que está aquí, que es el número 2. Básicamente lo que tienen que hacer es importarlo a su percusión. Van a ponerle aquí IMPORT. Ah, no, primero tenemos que seleccionar, perdón, que se seleccione en azul con las barritas, que se vaya para abajo. Bueno, después de ahí tenemos que hacerle IMPORT, ahí, y lo van a poner, lo van a poner OK. Pues ya que le importe, yo no lo voy a importar ahorita porque ya lo había importado antes. Entonces ustedes lo tienen que hacer OK y ya se va a importar a la máquina el sonido o el audio. Después de ahí nos vamos a ir hasta donde dice LIST, donde tenemos los sonidos que importamos. Aquí con las flechitas y después vamos a ponerle ENTER. Y aquí como pueden ver, pues están todos los sonidos que he importado. En esta ocasión voy a seleccionar este que dice SPOT, porque es el último que acabo de importar a la máquina. Y vamos a ponerle aquí donde dice ASSIGN. OK. Entonces aquí, como pueden ver, aquí está el pad número 5. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pads. Entonces lo voy a asignar a este pad que viene siendo el número 7 aquí. Y aquí vamos a ponerle, bueno, ya pegándole aquí, pues se asignan los, cambian los números. Entonces le pego al 7 y ya pues ya se asignó ahí. Entonces lo que tengo que hacer es presionar este botón para que se concrete donde dice ASSIGN. Y luego dice que ya está completo. El poder de la música. El poder de la música. OK. Ahí está. El poder de la música. Pero si escuchan, se oyen muchos. El poder de la música. Se oye un relajo. Entonces para que no nos pase eso, tenemos que editar este spot. Nos vamos a menú. Después de menú nos vamos a donde dice kit edit. Vamos con las flechitas para acá. Kit edit. Y nos vamos a seleccionar este que dice pad edit. Aquí mero. Que está aquí. Vamos a seleccionar pad edit. Después de ahí vamos a seleccionar enter. Que está por acá. Esta. Y como pueden ver, pues ya nos mandó hasta esta opción. Aquí tenemos lado A y lado B. Entonces puedes poner dos sonidos a la vez. En esta ocasión pues estamos en el lado A. Que está por acá. Este es el lado B. Y en este lado A tenemos el spot. Como pueden ver. Entonces para que no nos pase eso que le golpeamos. Para que no nos pase eso. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar un setting. Entonces vamos a irnos con las flechitas hacia arriba. Más o menos arriba. Más o menos hacia arriba. Y aquí donde dice trigger. Trigger type. Como pueden ver está seleccionado en one shot. Ok. Entonces es lo que provoca que se haga muchos a la vez. Entonces para poder cambiar esto tenemos que cambiarlo con la perilla que tenemos aquí. Y vamos a cambiarlo donde dice alternate o alternate. Que está aquí esta que dice alternate. Y ya le pegamos. El poder del amor. El poder del amor. El poder. El poder. El poder. El poder del amor. El poder de la música. El poder del amor. Y ven ya. Ya no se oye tanto relajo para que. Cuando le peguen que no se oye mucho relajo. Entonces le pueden pegar y lo paran a la vez. Como ustedes quieran. El poder del amor. El poder del amor. Incluso aquí es como pueden también seleccionar. Si tienen un loop. Pues nomás lo ponen este. Que esté haciendo loops. Acá arriba. Donde dice loop. Está en off. Y ese lo prenden. Usualmente ya hace un loop. Miren lo que vamos a hacer es. Vamos a subir aquí. Y vamos a prenderlo. Y le pego y. El poder de la música. 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 Y ya se está creando un loop. En esta ocasión. Pues lo vamos a tener que. Que quitar. Porque no queremos que sea un loop. Lo vamos a dejar como dice aquí. Alternate. O alternate. El poder de la música. El poder de. El poder de. Y de esa manera es como. Este. Se programa un sample. Un spot. En la Roland SPS X Pro. En cualquier pad. Que ustedes quieran. Gracias por ver este video. Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Le den like a este video. Los que quieran ordenar mis samples. Para la Roland SPS X Pro. Pues los invito a que me manden un. Whatsapp. No me manden que diga. Hola. O nomás así. O sea. Vayan directo al grano. Y ya los contesto. Que diga. Vengo a. Pues. Quiero información acerca de los samples. Quiero comprarlos. Y pues ya inmediatamente los contesto. Así es que. Muchas gracias. Por ver este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 Gracias.